Más de 42 años de prisión. Esa fue la condena que recibió un estadounidense en Colombia por el feminicidio en 2023 de una popular DJ, cuyo cuerpo arrojó a un basurero en Bogotá. John Nelson Paulus fue detenido el 25 de enero del año pasado en el aeropuerto de Ciudad de Panamá, cuando intentaba escapar de las autoridades colombianas con rumbo a Turquía. Al día siguiente fue deportado hacia Bogotá, la ciudad en la que había asesinado a Valentina Tres Palacios, reconocida música, y su novia durante poco menos de un año. Este se convirtió en un caso emblemático luego de que el cadáver de la joven de 23 años apareciera dentro de una maleta en un basurero de la capital colombiana con signos de asfixia. Según la autoridad forense, en 2022 se registraron 100 casos de feminicidio en ese país sudamericano de 50 millones de habitantes. El Observatorio Colombiano de Feminicidios, una iniciativa de la sociedad civil, calcula que la cifra en ese mismo periodo fue de 612.